La creación del ministerio es parte integral y requisito indispensable para este cambio de modelo productivo que se ha planteado en el país. La ciencia es un instrumento de la política en definitiva. La ciencia no debe determinar hacia dónde ir porque el científico generalmente está multiplicado por la curiosidad, hacia aquello que le atrae intelectualmente. Cuando un científico está financiado por el Estado, su obligación es satisfacer determinadas necesidades que mejoren la calidad de vida de la sociedad que le está pagando el sueldo. Lo que se hizo fue, en primer lugar, fortalecer el sistema científico, mejorando los sueldos de los investigadores, invirtiendo cerca de 100 millones de dólares en equipamiento de todo tipo, teniendo una política activa de recuperación de los investigadores que están en el exterior. Argentina tiene unos 20 o 30 mil profesionales en el exterior, tenemos unos 7 mil científicos en la base de datos, el resto de ingenieros, hay de todo tipo. Si consideramos que formar un profesional universitario sale por lo mínimo 200 mil dólares, tenemos varios cientos de millones de dólares en el exterior. La diferencia del capital intelectual con el capital financiero, que es ese que no se reinvierte en el país, es que al capital intelectual uno lo puede localizar, lo puede recuperar con intereses cuando viene con más conocimiento que lo que se fue, porque además trae contactos, y aunque no decida volver, tiene todas esas vinculaciones que le permiten a los argentinos acceder a uso de equipamiento o a formarse en las mejores universidades del exterior. Este programa Raíces ha permitido ya recuperar 834 investigadores a la fecha. La fecha tiene una tremenda importancia en la opinión pública. Para el ciudadano común, repatriar a los investigadores es el principal logro de esta gestión, lo cual nos genera una reacción de todos los que se quedaron acá, es decir, yo me banqué todo esto, este que viene le das todos los honores, lo premiás. Es cierto, es un porcentaje mínimo de los que se han quedado, pero es una parte sustancial para permitir la renovación del sistema científico. Hemos lanzado ya una modalidad que tiene dos componentes. Uno es de focalización. Definimos, en primer lugar, tres plataformas tecnológicas que son las que están cambiando la producción a nivel mundial, y que son las que todo el mundo elige, que son nanotecnología, biotecnología, tecnología de información y comunicación. Ahora nos preguntamos, ¿Argentina puede competir en estas tres áreas? Hicimos un estudio que muestra que no solo teníamos investigadores de primer nivel en las tres áreas, sino que en las tres había empresas capaces de tomar esa tecnología. Entonces se justificaba invertir en estas tres. Estas tres plataformas se aplican a una multitud de problemas. Hay que acotar el campo de aplicación. Esos campos de aplicación también los acotamos a cinco o seis, que son salud, agroindustria, energía renovable, medio ambiente y desarrollo social. La lógica es aplicar nueva tecnología para solucionar un problema social y al mismo tiempo crear una oportunidad de negocios. Claramente hay casos en los cuales la tecnología crea una actividad económica de un alto valor y que permite diversificar esta economía. Gracias. 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 Gracias.